Si quieres, yo manejo, todo es por ahí. Amigo, igual, hablando posta, ¿no? Hablando fuera de horror, fuera de juego y todo eso. ¿Cómo voy a saber dónde es un lugar del juego que no conozco el mapa, boludo? O sea, no había chance. Hay como que a vos te digas, sí, sí, andá al hotel Rosado, arriba del parque Rivadierchi, donde vende moto. Y vos, amigo, no sabés ni dónde queda el estacionamiento central, ¿entendés? ¿Qué decís, compa de Chile? Yo voy, no sé si puedo ver el problema. ¿Puedo te parar de mano? No sé si me entendés, sí, sí. Sí, sí, si quieres ir, vamos. El tema es... Ya están todos los polis. ¿Y qué pasa si me bajan los polis? ¿Cuál es la peor consecuencia? La peor... perpetua. No, no creo, perpetua, no tengo tantos antecedentes. Pero no, nada más. ¿Es la peor? No, no, nada más. Solo te pueden llegar detenidos, te quitan el arma y todo. Bueno, vamos, 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 vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo todo, vamos a matarlo todo. ¡Ah, vamos a matarlo, Shua! ¡Ah, lo Shua! Igual ahí se re larga, ya seguro están en la morgue con nuestros compas. Digo, en la cárcel. O están todos ya, todos los oficiales, igual creo que ya no podes Igual tengo poca, no ando tan chill, no sé si me explico Si, si, si Si, si, están cuidando afuera Si, ¿a dónde están? ¿Adelante o atrás? Si, están ahí, ahí atrás, atrás, atrás Uh, vamos, 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 pasamos y le damos un tirito Un tirito amistoso o no? Vale, vale Oh, le di un tirito amistoso, un tirito de buenas noches le di Si, si Pasamos de nuevo Dale, pasamos de nuevo Yo te digo, ¿dónde? Ahí está, ahí está Dale, 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 anda rápido Delivery No, ¿qué? No me la diga No, no puedo saltar No, ¿qué? Bué, alto lag, rey No, olvidate que me remorí No, olvidate, ¿qué pasó ahí, amigo? No, no, no No ¿Qué pasó, amigo, amigo? No entendí Era obvio que me iba a morir igual Pero, ¿qué pasó? No, no, vergüencio, amigo, vergüencio No A que me pone el eme a la cara Me pone el eme a la cara Fíjate, fíjate ¿Qué pasó, amigo? No entiendo ¿La de zombie? No, amigo, posta Que no sé qué pasó Allá está la moto, mirá ¿Pero con qué chocó el chabón? ¿Chocó contra algo o la policía? No creo que la policía No se haya bajado No, me la digá que mi trabajo me lo quitan Ah, no me la conté Yo le dije al chaboncito si perdía algo Y me dijo que no Recién ahora me dice que pierdo el trabajo Hijos de puta Si yo sabía que iba a ir a morir, amigo No había chance de que salga bien eso Era para acabarme de risa No, amigo, perdí el trabajo Olvídate cómo mantengo a la nena de dos meses Olvídate que no No, me quitan la pistola Bueno, eso la me Me chupero pija Pero no me la conté Que no voy a poder mantener a la nena de dos meses ¿Por qué no me dijeron, amigo? No te la puedo creer Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer, rey No, amigo, me la bajan mucho que pierdo el trabajo Boludo, what the fuck Alto va la gente, amigo Me están tirando la de Houdini La explosión La del zombie No, amigo Cómo me la bajaron así, boludo No sabía que perdía el trabajo Bueno Si preguntan Mate a cuatro Ustedes saben Siempre que mato a tres Siempre le sumo uno más Para padecer mejor Ahora le voy a contar la historia A los muchachos No, muchachos Ni se imaginan lo que pasó Mate a cinco A ver, boludo De una vez por todas Voy a Ah, no puedo poner escape Amigo Voy a marcar el túnel No puede ser, amigo Que no sepa dónde es el túnel Boludo No puede ser Que no sepa dónde es el túnel Soy malo, eh Malo esto Malito Uh, olvidate Puedo usar la foto de Arguello, eh Olvidate que la puedo usar Carter, ¿dónde está? Uh, ¿el Echuga? Tiene que ser donde de abajo Ay, es que no entiendo nada La verdad Ah, no es Arguello ¿Se pondrá bien él? Me da pena igual No, me interesa ¿Cómo que no le interesa? No Y... No, Pechuga ¿Y ese Carter? No sé quién es Carter Eh, ¿qué me dijo? Sí, le importa a este tipo O sea, me da pena Eh... Ah, le da pena El tipo que le intentó matar Con un arma de fuego Le da pena Pero es que yo Yo no quiero matar a la gente En verdad Yo tampoco Si no le hubiese dado un tiro a la cabeza Y se lo dio al pecho nomás ¡Avantá! Cartera Cartera ¿Vos sos Carter? Cocodilo que se duerme es Carter Dice el dicho Gil Así que vos te re dormiste, compadre Yo me voy a re despertar Y te voy a dejar todo el culo lleno de preguntas Bueno, pero igual lo sé Dice así, re mafioso, re loco, re ma modo agitando, gato Ay, Dios mío ¿Eran dos o uno afuera del Carter? Dos Estos dos que acaban de llegar Vos sos Carter, vos sos Campe Son delivery, que lindo Preparo una camilla Brown ¿Encuentra bien? Sí, sí ¿Me ponen tanto de lo que pasó? Dejala ahí Ahí está, Arguello Ese, Arguello Amigos, son todos los policías iguales Me recuerda algo a este lugar, eh Son todos los policías iguales What the fuck, amigo Nan tiene más imaginación Todos colorados, pero vivo Corta, amigo Después dicen que no quieren que a todos diga Arguello Voy a cambiar el título del stream, voy a poner F F por Eddie Y ustedes ponganle más 18, muchachos Acuérdense Estaría Con este A ver Vámonos Quédese con ese Somos uno para cada uno No se nos puede ir ninguno Che, mirá todos los policías iguales Está complicado que se vayan Sí Sí Ah, y encima el que le estaba tirando de atrás era Arguello, boludo Vale ahí Ahí está Bien, bien No sale nada ¿Pegue un saltito, por favor? No, estoy bien Ahí, aparte Sí, hijo Permítame así la esposo con cuidado No, me la co... No, se esposan entre policías ¿Tiene algún poladiño por acá? Ahí, ahí, dos más Venga por acá señorita Ay... ¿Saya querés traer aquella patrulla? Me firmo ¿Tenés llave? Negativa ¿Me las pasas? Sí Boludo, voy a empezar a... ¿No me dicen? A robar más tiendas y a cagarme a tiro con la policía Porque yo de la policía siempre escapo No empezás a cagar a tiro más para agarrar cancha, boludo No entiendo nada, amigo ¡Nada! Tipo, no sabía de dónde me teme, de dónde dispará, de dónde no dispará La próxima vez me jugó un Fortnite líder Un bubo, eh Ya titia Ni me que potas no estoy tuchado, o sea Bueno, puede ser que la quedó No estoy tuchado porque... Entiendo porque... Porque soy... ¿Cómo es el código negro? Porque soy nuevo en el juego, amigo, ¿no? Uno menos... No entendía nada ¿Un negro en código negro? Va a explotar de nuevo en el mundo Y de... Hardwatch ya se encarga de ese Copiado Eh, te quité el vida, Gil No, me equivoqué, amigo ¿Puedes solo un cargo para todo este sujeto? No, me equivoqué, le hablé al otro Ah, le comento todo por red internet Perfecto Todo el chaleco, me dijo Ah, bueno, bien, estuve bien, eh Es como... Tenía chaleco el Gil Y la misma era yo solo contra un policiado Un chaleco Bueno, eso se suma a mi currículum de... De excusas, eh ¿Qué procedía a quitarle el arma a ese sujeto? No, se suma a mi currículum de excusas O sea, sí Voy parando las bolsas negras No sé, tengo botas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te duele algo? No, ¿qué dice esto, caballero? ¿Co? Bueno, ¿me voy? A ver, a ver, bello No responde ninguno de los dos, eh Yo creo que hay que ir trayendo bolsas negras y las camillas para llevarlo a la unidad forense Me mataste, dice Perfecto ¡Ajá! Va a estar dueño ¿Puta, mate a uno? Código negro, a la morgue, directamente ¿Puta, mate a uno, amigo? Dos manos ¿Qué? A ver, no veo ¿Puta? No, no, no Ah, estabas re contente, viste Eh, si maté a uno ¿Sirvió? ¿O no? ¿Sirvió? Pasa que se laguea, boludo, por el de zinc No sé, es como que se teletransportan ¿Ves que es digno, por favor? No la subís Banda Líder ¿Mate a dos? No te la puedo creer, amigo ¿Cuándo mate a dos? Dejen de mentir ¿Qué me quiere subir, autoestima, acá? Si, yo era el único de borra blanca, ¿no? Carter, no me diga eso Generoso es el mundo, señores No Responde a uno de esos ¿Qué me dijo? No, no, no No hay que posarlo ¡Ah! ¡Mate a dos! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Me salió redondita entonces! ¿Dónde me tomó el pulso? ¡Uy! ¡No lo vi amigo! ¿Está bien? ¡Amigo! ¡Mate a dos! ¡Y late! ¡Ya está! ¡Ya está bien! ¡Por favor! ¡Tengo gore en la paz! ¡No amigo! ¡Ya está! ¡Me la subió! Es que amigo, posta que yo, a los que estaban de atrás estaban quietos y yo le apunté a la cabeza y vi que explotó toda la sangre un par de veces Me pareció raro que no le hagas... ¡Uy! ¡Qué lástima! ¡No! ¡Venga la caballera! ¿Mate a tres? ¡Ya está! ¡Mata bien! ¡No! 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 Con razón amigo, lo de la espalda pasa que se me rebuggeó entonces! Estaban tratando a uno en la ambulancia, no sé si ya lo llevaron al hospital o qué Porque yo vi que los repuse, pero como que después se teletransportaron Creo que en el hospital Bueno, vamos a tomar un break, capaz que suba Con bajar el orgullo y tal todo viola, así lo descanso ¿Veis? Arbolito, no sé esa patrulla La otra O Gregg, cualquiera, lleven segura y una ¿Seguro? Recuerde que no puedo manejar a Schwan, muy bien La dejaría a Gregg y a Mary y la llevo a T Si, 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 si Bien, caballeros tienen derecho a guardar silencio, todo lo que ya puede ser Derecho a su contra, derecho a comida, bebida y asistencia médica Derecho a una llamada en más de dos minutos en frente de un oficial Y en este caso no tienen derecho a un abogado, por lo cual no encontraron un delito flagrante Están siendo detenidos por intentos de homicidio múltiples en el repúblico Por terroma y clase A Uy, entonces no está tan bueno que haya matado a dos, creo que Ah, todas con preso de la justicia ¿Listo? ¿Entendieron todo? ¿Seguro derecho y motivo de atención? Si, si Si, si Perfecto No, yo no soy El escurridizo headshot Si maté a tres, soy el escurridizo headshot Ve, mira amigo, era imposible no matarlo, estaba de ahí arriba ¿Qué foto? Uh, la foto de Arguello Alta escopeta atrás del año oficial La foto de Arguello Opa Uh, me sirve, me sirve ¿La ve? Que tiene a su derecha Si, si Me recuerda a su madre ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por puta y colorada ¿No sabe lo que significa escopeta? No Porque no tiene culo ni teta Pensé que iba mejor igual, eh Pero fue bastante bueno Bastante bueno Bastante bueno porque es de la cruz, ¿no? Pase Excelente Me falta, me falta Che, oficial ¿Qué? Dígame ¿Ves la rueda del auto? ¿Ves la rueda del auto? Desde arriba del auto, no No, la rueda, la rueda que tiene su auto que está pinchada Si ¿Sabes a que me hace recordá? ¿A qué? A su vieja ¿Por qué? ¿Por colorada hija de puta? Por colorada hija de puta ¿Qué tenía que ver? ¿A cómo naciste vos? ¿Un forro pichado? Un poquito más lógico Ah, no, no, pero con lógica no es gracioso Mirá, mirá Vamos a hacer otro ¿Viste las esposas que tengo en la mano? Si, pará que lo voy sacando el cinturón, vos contame, eh Me recuerdan a tu esposa ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¿Quedó alguien en radio? ¿Por qué? ¡Por colorada hija de puta! ¡No! Bajame, bajame, loco Dale que me está apretando las manos No te voy a sacar a la gancho, ¿vale? ¡Fua! Re maldito Listo, vamos Venga conmigo señorita No veo, eh A ver A ver Vamos, desfilando por la comisaría ¿Hola? Sí, sí La coloradita que es Hola, gracias Perfecto, vos celda número uno, el otro celda número dos ¿Yo, yo número uno? Sí, número uno y dos Excelente, excelente, me colaboran y hacemos todo más rápido ¿Viste cómo se contaba? Vos que no confiabas en mí Arguello ¿Con cuál susurro? ¿Whispering o Showwing? Showwing No hay que gritar, hijo de puta Ah, no, el otro Te estaba poniendo a prueba, ¿viste colorado hijo de puta? Me quería traicionar Ni yo lo sé, ni yo lo sé Eh, colorado Acordate que No te quiero meter presión Pero yo tengo una foto Bastante comprometedora de usted Ok, perfecto, bajen ¿Pueden moverse un poquito, por favor? Ahí Perfecto, ahí está Sí, sí Y yo me acuerdo de otra cosa ¿Ya puede ver? ¿Escuchas a vos? Ya le quité la... Ah, entonces... Pero no, pero no Ok, a ver ¿Trae el CD consigo, señorita? Eh... Sí, sí, me acuerdo ¿Qué tiene? Yo no tengo nada con eso ¿No te acuerdas lo que hiciste? Ah, creo que eso es vos Si puedo tener la foto de esa No se preocupe, voy a bajarle al director de Vaya ¿Qué, qué? ¿Qué hice? Si puedo... Saber su identidad Dame un segundito A ver, caballero, espera que le voy a quitar la máscara A ver... No es una máscara, líder Nací allí Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Podrías ponerse contra la pared? Por favor Sí, sí ¿Ya te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo ¿Puedes entrar a la pared? Levanta las manos Levanta la pared, por favor Sí... Una reunión donde... Pandilleros cagan en el pecho Y... No sé... A otras personas ¿Haces un pandillero? No, pero... No, no, no... Mato policía Me dijeron que te quedó una balita por ahí atrás ¿Puede ser? ¿La oreja? Sí Porque... Sí, hay que guardarlo No, no... Igual me reconoció con máscara Porque es por rollo O sea, creo... No, no... Sí, ¿sabía? ¿Ya sabía? No, claro... Perfecto, señorita ¿Qué es Jackin? ¿Cómo podemos arreglar esto? Colore a ti Eh... Lo voy a pedir que se retire la bandana, por favor Sí, sí Es mi ahorro Vos lo elegí, compadre Sí... Déjame un segundo ¿Qué cosa? ¿Cómo le dije? No sé... Está rica la foto tuya ahí con el vagabundo cogiendo Muy... Muy devoto con mi dinero ¿Ya? Yo me caso con mi dinero Yo vivo por mi dinero ¿Sabes? No puede alejar mi dinero Porque yo tengo problemas mentales, ¿sabes, señor? No, hay que no puede La nube no dice lo mismo Perdón No, no, no... No... Está equivocado No, no... Es photoshop No puede porque es mi dinero Igual hablando posta ¿Qué onda? Los policías son todos pelotudos Todos tienen el mismo corte El mismo color de pelo Me confundí... Hoy me encontré un arguello 3, rey Pero no me ven Yo estoy colorado Aquí no hay ningún colorado Porque gano mucho dinero Bueno, pero eso es porque es famío Bueno, tenés Carter, tenés Price, tenés Arguello ¿Qué son todos, primos? Price no más policías ¿De verdad que me voy a volver loco? ¿De verdad no puedo? Encima todos tienen la misma voz ¿Se lo retiro, culo? No, 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 no... No sabés que hay muchas voces me parecen No, 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 no... De verdad mi dinero De verdad mi dinero Bueno, un tono parecido Mi dinero Escuché No, 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 no... Bueno, a ver si encuentro el DNI por acá Que te he quitado Mi dinero, mi dinero Mío, no... No me lo quite, no me lo quite No, 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 no... ¿Se lo traigo? Me van a matar 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 No tengo ni idea, la verdad, de mis compañeros lo que están haciendo Son finitas las paredes de acá Voy a ir a buscar la tarde Qué colorado hijo de puta, amigo Sos un mufa Amigo, le jugué a los dados y saqué 6 y él sacó 1 Qué colorado mala suerte, amigo Tremendo colorado mala suerte ¿Qué pasó en la máscara? Señor, señor, mi dinero No No ve... No ve la herida que tengo al lado Tengo que cascar la máscara Tengo que ir al hospital Si me está metiendo acá ¿No puede? Y va encima me quita mi dinero ¿Te sabe lo que iba a pasar? Mi médico me recetó Mi, 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 mi dinero ¿Ve? Ay, qué mufa la concha del colorado hijo de puta Señor, mi dinero Ey, amigo, me la sube que yo mató a 3 Ah, le iba subiendo de a poco, ¿viste? Hace un rato eran 2 Ahora son 3 Y si me da 2 horas más O 2 días más Olvidate que digo a todos Que fueron 4 policías yo solito En el túnel ¿Qué te pensás que no? Ahí estamos, ahora sí ¡Pum! 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 ¡No! Ahí estamos Colocame el dedo índice acá, por favor ¡Pum! 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 Bueno, pensalo, Arguello Mirá que entre nosotros dos me parece que tiene más que perder Sobó Me estábando bastante zorro Señorito, voy a poder acacharme con todo lo que es No sé A menos que quieras perder tu trabajo Te vas a tener que portar bien con un par de pedidos personales Colorechi ¿Ah? ¿Sí? Me estás amenazando Dale No, no No te estoy amenazando Solo te estoy amenazando ¿Sí o no? Bien A ver, a ver ¿Qué nombre figura acá en la de ese dato? ¿Qué te haces, pelotudo? Si me conoces, repiola vos ¡Es dinero! ¡Es dinero! ¡Soy yo! Eric John Valsmaid Van Houten Heredero de la familia Van Houten ¡Sacatela gorra, por favor! ¡Todo dinero! ¡Bah! ¿Qué hago buscando a la de ese dato? Si de verdad La documentación me lo cago todo Pero si yo estoy número uno ahí Soy amigo de la casa ya, Arguello Paso más tiempo acá que en mi casa Perfecto Te veo más que a mi hija, Arguello Vamos a buscar la de ese dato Bueno dale, mientras yo me pongo a buscar una fotito A ver No, no, no A ver, a ver, a ver El dinero me lo pasa mi dinero Si no no te pasa mi dinero Y usted se queda con todo No, no, no Den eso bien ahí y me lo quedo todo Así de sencillo No, no, no Eh, colorado ya Apa, 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 apa ¿Qué tenemos por aquí? Guardalo, guardalo Negativo A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Deme en la documentación Va a perder más dinero para nosotros ¿Este es usted Coloretti? Me va a dar dinero Está bien, sáquemelo Coloretti Si total yo lo tengo en la nube Una parte Ay, sacó un uno No Uy, disculpe Disculpe, disculpe No No, 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 no Ahora sí, ahora me tiene que hacer No, Coloretti No te lo pongere Coloretti Yo te lo pongere Poneme el dedo Yo no te lo pongere Ah, marihuana Mentiraaaa ¿Aquí vale? ¿Aquí vale? Ay, dios mio ¿Aquí vale? ¿Aquí vale? Pero voy a colocar las multas por sucedido Directamente grabado a ese dato Se lo vería No, no, no Se lo vería Se lo vería escorrado como un bufa y jugué a romper Mil putas lo rolién No, no, no No, no, no Mmmmm Primero tenemos paulgados Adiós, sacó 3-1, seguro. Posesión de marihuana. Posesión de... Metanfetamina. Eh, eso no era mío, eh. Eso es una cama que me hicieron, oficial. Ah, ¿te hicieron la cama? Sí, sí, me hicieron la cama. Específicamente, ¿sabe quién fue? Una tal Agustina. Ok, señorita, voy a proceder con las muertes. ¿Vos sabés qué pasa si jugás con esa, no? La de tu culo y mi orina. No, mentira, mentira. Un tic, un tic, un tic, un tic, tranquilo. Ah, ¿qué? Tirate los nantes. Y vos me sacaste la gorra. Posesión de marihuana. Y por último... Intento de homicidio a múltiples servidores públicos. ¿No era que bajé a 3? A múltiples. Opa, eso me gusta. Pero para que me respete más en la celda, poné... Bajó a 4 polis. Solito. Headshot, 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 headshot. No, 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 jodito, jodito. Poné... Solamente... Intentó salvarle la vida a un oficial. Perfecto. Poné una multa por poseer fotos comprometedoras de un colorado. Me están diciendo que por la cucaracha que eran 5 los que se bajaron, ¿eh? Amigo, hizo con la cabeza como que no. ¿Vamos a pasar con el traslado? Estoy flasheando y hiciste con la cabeza como que no. En la de exceso de facha, poneme por poca plata, ¿eh? Que esa ya la vengo pagando de que nací. Ah, perfecto. Bueno... Señor Eddy, va a tener que guardar acá hasta su traslado a la federal. ¿Eran sus amigos los otros? ¿A usted qué le importa, Coloretti? No, para saber si lo mando junto o lo mando por separado. Sí. Si quiere, mándenme junto, yo no tengo drama. Total, me paro de mano resaltado. ¿A lo que le corré yo o quiere que lo separe? Igual vamos a ir todos al mismo lugar. No, lo separo por pabellones. ¡Aguantá! Si no podés hacer eso, deja mentir. ¿Estás seguro? Si es un simple póligo. ¿Es su dinero? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro y no quiero averiguarlo, ¿eh? Perfecto. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Ahora tranquilo. ¿Usted? Sí, sí, usted. ¿Tiene alma? Afirmo, lo que no tengo son cejas. Yo creo que los colorados no tienen alma y a usted me estará engañando. No, no. No lo sé, Rick. No lo sé. No lo sé. Bueno, espero que esa fotito no vaya para ningún lado. Sí, si usted se porta bien. No le prometo nada. Eso depende de usted, oficial. Sí, es una foto bastante explícita como para hacer por Photoshop, me parece. Ah, ¿sí? Además hay testigos. Tres testigos. O sea, le va a salir medio difícil salir de esa. Pero hay dos de los testigos que están infragantes, así que no. Bueno, va a tener que guardar acá entonces para su traslado. O cualquier cosa, golpeé la reja con lo que tenga cerca y con la cabeza, si quiere, y vengo. Está bien. Pero para. ¡Tú! Pero tenemos la casa llena hoy, ¿no? La paras de pecho, Colorado. Solo quería decir eso. Tranquilo. ¿Ah, sí? No, jodita, 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 jodita. No, no, no. No tiene celda para ese, creo. ¿Algo ya ha terminado ahí? Sí, sí. Por suerte no. Algo ya ha terminado yo también. Falta aquí una granja. ¿Puedo ya, Lucia? ¿A dónde vas? ¿Voy a parar ahí? Ah, perdón. Yo quería tomar un poco de aire. ¿Sí puede proseguir con este de aquí? ¿Se puede caer a el otro, Pedro? No, no, no. Falta. ¿Así, por eso, alguno? Falta este de aquí. Voy el segundo a arriba. ¿Este de aquí? Afirma, afirma. ¡Nadie podrá atraparme vivo! De pie, caballero, de pie. Vale, nunca lo ponés. A parar a la comisaría. A parar a la comisaría. A parar a la comisaría. Ay, amigo. Tengo que ver si es verdad que bajé a unas pares, ¿eh? Porque si no, no me la creo. Pues, ¿por qué no se la creí? A la comisaría. Amigos, somos como 11k a las 6 de la mañana. ¿A ustedes la procesaban? Va, a las 5. ¡Exacto, oficial! ¡Exacto! Y a este. También. ¿Y el nombre de este? No sé, la procesaban de cartas. Yo no me cargue. Yo enví el mío. No. No caliente la comida si no te la va a comer, tu rabo no es una nena, pues ya se es una mujer Si ya se, pero está mal, dale un latinazo Eh Johnson, vendría tomando en cuenta todo la última actualización que usted tuvo en Busque y captura, no, el sujeto de Cooper King ¿Estás posado caballero? Más los de ahorita, si, si, más los de ahorita Espera, por favor Carstre, ya dije que eso, eh Caballero Si, ¿Estás posado o no? Que se quita No Eh, su camioneta, las placas y el túnel Muy bien, eh Dos Me alegro de verla bien, eh Pueblo ese, si, al serio ¿Este cómo se encuentra? Su camioneta estuvo... Yo estoy pipí cu cu, señorita Y nunca fue reportada como robada Lo que nos da indicio a pensar de que usted Si fuera sido... Si, si fuera a... Si te fuera a venir... ¿Se puede saber que... Que hacía intentando debatir a... ...multiprofesionales públicos? Defendiendo a la manada, usted sabe ¿Verdad? Código de barrio, reina Al parecer son una manada ¿Cuántos de ustedes son? Míralo Cuatro mil trescientos treinta y nueve Señorita Cuatro mil trescientos treinta y nueve No, no Quise decir el tuner Que llevaba a la montaña cerca de las grutas Los ciegos suben multas, caballero Es que le decía hija de puta, no entiendo ¿Cómo? Sí, me llamó hija de puta, creo ¿Agresión en la serie pública? Agresión verbal Ey Uy, no, encima no puedo hablar ¿Otra multa? Pará, pará, que se me cerró los ojitos Disculpas, perdón Yo jamás dije eso, señorita Usted escuchó un poco mal Sáquese la acera del oído, sucia No, yo me baño todos los días, caballero No, no Igual usted sigue escuchando mal Quise decir Si usted sigue portándose mal Quizás le conviene hacer una denuncia Eso quisiera decir No, entiéndate Mire A mí en ese momento no me abatieron ¿Y? ¿Cómo va a la fría? Y siempre Siempre estuve Che, me recuerda a ustedes dos A una fotito que tengo ahí guardada en el celu, eh Ah, sí? ¿Qué fotito? A tu culo y mi pitito ¡Pum! Ay, lo sé Llega a pasar a tu mano por esos barrotes, tío, dan una cantidad de porrazo Tranquilo, jefe Yo soy don Solo eso y las multas Tranqui, tranqui, tranqui Es que no puedo evitarlo, es un tiktok que tengo Cada vez que alguien pregunta qué tal cosa, yo tengo que rimarlo y hacer eso, ¿entendés? Luego de que estoy en la ciudad, puedo evitarlo Me disculpa si le molesta ¿Le gustan las rimas entonces a usted? Bueno, a ver, me voy a la Federal Me voy a la Federal Sí, me agacho a tu bebé en pañal ¡Pum! No No Está muy buena esa, ¿eh? Sí, sí Mentira igual a hueso, ¿cómo me agacho a tu bebé si no nació? No Mira por ahí Anda para el fondo, vale No, no Quise decir Queda raro que todavía no me vino a buscar Horacio Horacio, dije O sea, le puse un poco más la tilde Horacio Qué mal que no me vino a buscar Horacio, dije Menos más, ¿no? Sí, sí, sí Jamás insultaría a un servidor público Listo, estamos todo listo La verdad es que se lo cochen toda la comisaría Yo te su... Ah, no, pará Ah, era el otro Ajá No lo saco Jajajajaj Jajajajaj A ver, pará, pará Que quiero... Ah, no, me sacaron en serio ¿Me prestás hacer un toque para ver unas fotitos que tengo ahí? No Así me clavo la manopla a González por allá Buooo Mentira ¿La mano de la Soledad? La Soledad Silveira, obviamente Quiero hacerlo solo No, no tenés imaginación ¿No me ayuda un toque Saja? ¿Usted que tiene experiencia? ¿Experiencia con qué? Con la manopla Con la manopla ¿Cómo voy a decir eso? No, no, pero usted... ¿Usted, el oficial, no usa manopla? Esa que se pone en la mano para pegar piña más fuerte No, no, yo uso una macana directamente Ah, bueno, me confundí, me disculpa, creí que eran los polis No, no Me habré confundido, Rey Y mirá que esa macana tiene historia, ¿eh? ¿Si? Si te habrá mandado macana con esa, ¿no? No, mira ¿Qué mierda hay en el piso ahí? ¿Qué onda? ¿Qué hay en el piso? ¿Sería algo que ve agua ahí, como después en toda la mura y tirás en el piso? No, ese fuiste vos cuando me quisiste incendiar No, no Ya saqué una foto, tranquilo, ya tengo pruebas Ah, dale Jajaja Ah, mentira, no saqué fotos, compañero, me pasa que Quería prenderme fuego, viste, porque antes muerto que preso Pero... no tenía encendedor Las personas en un musculo negro mataron a dos personas Estoy ready para una negociación, ¿eh? 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 Están ratas solas? Tú y yo Viendo las olas Viendo las olas Con usted lo único que pinta es ir a la federal, eh Uh, si viene conmigo, yo estima que... Que... Que aceptable Ah Yo tengo que ir para procesarlo allá, obviamente Upa, 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 upa ¿No estamos entendiendo? Me sale redondita la jugada Sáquenme, hay olor acá, acá, acá Que me dale, por favor Sáya Dígame ¿Cuántos pares son trebota? Cagadita Cagadita que te manden a andar ¿A cuánto bajé? Solo quiero saber eso A ninguno No, me dijeron que a tres ¿No? Sí, 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 sí A tres en sus sueños, quizás No, no, no Me enseñó doce Y ganaba y éramos todos felices Íbamos en un caballo blanco con tu hermana Tampoco hay paredes de la moto, viste Eh, me dijeron que se podía De acompañante ¿No? A las llantas A las llantas o a los autos Bueno, entonces el que me llevó sabía menos que yo Imagínate Che, che, vení, vení Solo porque no vine a reportar mi auto como robado ¿Seguro? ¿Que no maté a nadie? No sé, bro, la verdad, no sé Estamos todos vivos No me la bajé, eh No me la bajé, lo único que te digo Se quería morir como un guerrero No mataste a ninguno, viste No mataste a ninguno Bueno, va a batir, a batir Pero se lo batiste Claro, claro Hasta abajo Toda la sabía, ¿te acordás? Que graciosa Cuando Paquito miraba para el otro lado y yo y Bob hablábamos la batidora No, negativa Que no, que no Si Dios los permite Si Dios los permite Alguien No hay una piña Cool, cool Estoy cantando Uh, escucho piña Quienes estar agarrando Posición de metanfetamina Posición No era mía eso, jefe De marihuana No, eso tampoco, eso es a consumo personal La compré legalmente en Droxo Esa era de juguete, rey Era de juguete Intento de homicidio A múltiples funcionarios públicos Bueno, usted mismo lo dijo, intento Intento Bueno, eso cuenta No, no cuenta, intentar Y yo que siempre digo que te portes bien, bro Ahí está Y bueno, pero vos sabés La vida de la calle, la calle taqueal de Brodel La calle taqueable Mira donde te llevan las calles, bro Si hay pruebas de terminar atrás en la reja La verdad que sí Vengo más acá que a mi casa No No necesito ¿Viste? Eso está mal No sé Ve a la iglesia, bro Ve a la iglesia Dedíquete a las buenas buenas Consíguete una mujer Las cosas más importantes en la vida A ver, decime una cosa más importante que abatir policías ¿A ti te parece emocionante abatir policías? A ver Emocionante, no Fácil Seguro No, mentira, rey No bajé a nadie Soy un pete Alte F4 al toque Me refui Mira, yo te cuento la verdad ¿Qué? Ya aparecí en el hospital ¡Oh! Me vine corriendo para la comisaría Y revisé las cámaras de las patrullas Y según yo iba manejando la moto Y me sentaron cuando yo iba sentado en la moto No me dieron ni bajando ¿Estás seguro? Este fui yo líder ¿Este fuiste tú? Sí ¿Te suelto? Bien, ahí La catupecumacho la llamó a esa La catupecumacho 4,1 jefe Usted me avisa y se lo enseño Consiste que un sujeto oficial Este en una moto y llegue a la... ¡Pum! ¡Eso! Y lo bate Eh, rayos, hay alguien Re mentiroso ¿Te cuento un chiste? Claro que es un nene ¿Qué le dice Un policía corrupto A un narcotraficante A ver, ¿qué le dice? Amor, ¿me comes la caca en el pecho? Vamos, los dados son los dados Por favor Uy, están sacándole una foto Oh no, oh no, oh no ¿Tú no vas a hacer como eran los radios y el teléfono? Eso espero Bueno, a ver Señorita, controló por ahí ¿Y dónde está el chiste? El chiste está llegando Andá para el fondo, por favor Siempre los chistes vienen por la izquierda, eh Va por la rotonda Para el fondo, por favor Para el fondo, dale Te voy a posar ¿Qué le dice? 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 ¿Cuántas veces me querés cachar? Mira, compadre Mira, me sacó el teléfono Un ratito Bueno, ya que tenés mi teléfono Fijate si podés ver el videito ese Para refrescarte la memoria Dale, dale Este tiene 5 brownies mágico Ah, ¿quién lo procesó? Retíreselo, nada más Retirale todo Y ahora le sumo el cargo a la base de AT Eh, estoy sumando yo los cargos Quédese tranquilo Ah, listo No sé, ¿quién sabe? Aquel ya está cachado No tiene nada Voy a revisar ¿Del medio o dónde está? Falta uno acá ¿Dónde está el que falta? Bueno, falta uno Que estaba ahí en el medio Que fue que procesó carter Ah, no tengo idea No estaba bien, estaba unido Ese no abrió fuego Y carter lo dejó bien Eh, porque le correspondían pocos meses de condena Copiado ¿Viste? ¿Están bonitos? Afirmo Vamos a las unidades asignadas Vamos adelante comisaria ya Con el vehículo que se les asigna ¿Qué es lo que? Otra vez comadre Lo saco acá No hay ningún problema Pero No hay ningún problema No hay ningún problema Pero No hay ningún problema Hacemos una cosa Hacemos lo rápido Que salga bien Unidades anterior sigue carter disculpe por lo menos hay que tiene meridias todoterrenos meridias de carretera y en las últimas No, no sabés que entre los que llevaba no tenía a nadie accionado a Mary D.E.S. Está usted en Mary D.E.S. Sí, lo tenía en claro, pero tenía rato sin ponerlo. Por eso está en la calle y de carretera. Sí, 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 sí. No, hombre, amigo. Si vayan a Mary D.E.S. entonces hacían ese moto de carretera. No, perpetua, no, boludo. No es palo. Sí, sí. No es perpetua. Perpetua es cuando te agarraste muchas veces con la policía. Está la primera vez que me agarran cada vez que me tiró con la policía, creo. Vamos a trasladar a los sujetos a Peral. Esperamos. ¡Abrime! ¡Abrime! Vamos. Ah, bueno. Eh, termine y luego... ¿Me espera? Me detrás tanto de con su compañero. Mira para acá. Señor. ¿Me escucha? Me dijo que se fue a mear también, eh. No me la conté. ¿La voy a meando? No. Vamos con el último. Buenas. Señor. ¿Cómo va? Caballero de la noche. Hidolo de los niños. Jefe supremo de la galaxia. Sígame. Sígame hijo de la noche. Vamos. Che. Ahí vamos. ¿Puede ser que seas gemelo de Arguello vos? No. Los que ya hayan dejado su unidad adelante... Me acabo de dar cuenta. Que Arguello... Arguello tiene pelo naranja, yo rojo, así que... Pero los dos son unos Mufa o no? Bueno. Lo vamos viendo. ¿Cómo es su nombre oficial? ¿Le interesa? Sí. ¿Por qué? Porque... Quiero hacer algo. ¿Qué quiere hacer? Algo. Pero dígame qué. ¿Qué? Usted no llega a Federal, eh, me parece. ¿Cómo que no? No, no. Sí, sí. Vos sos Carter, dale. El codrilo que duerme es Carter. Mirado. ¿Por qué no paré? No, no pará. Este lo podemos dejar dentro del techo de basero más que en el bondi. Dale, dale, tíralo. Dejame acá, no hay problema. ¿Sabés cómo me escapo? Es muy graciosa la voz de ese, güey. Ahí fue cenado a los asientos uno por uno. Me estoy comiendo la verdadera pitusa, compa. Paro de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no importa. Pi, pi, pi. Colorado chupachota. Pi, pi, pi. Arriba, Brown, vamos. Ok, compañero. Aquí la senderita no responde. ¿A qué policía matamos primero? Estraigan a la fuerza de aquí. ¿No la ve? Tenés cuidado, Colorado. No vayas a cabecear un plomazo. No, no. ¿Cómo? Tenés cuidado, Colorado. No la vayas a parar de pecho. No, no. Dale un empujoncito a ver si reacciona. Está haciendo pis. Dale. Ok, ok. Ahí están. Cuidado, Arriba. Qué buena forma de ver, la verdad. Cuidado. Déjale que haga pipi. Arguello, te vas pa'l pozo. Arguello, te vas pa'l pozo. Arguello, te vas pa'l pozo. Arguello, te la metes en esta cuello, papa. Te la metes en esta cuello. Te voy a convertir en papá. Viste, Arguello, te voy a comer así, mirá. Che, ¿quién me josteó? ¿Quién? No, ¿cómo haces ese ruido? ¿Quién me josteó mío? No me apareció nada. No me apareció nada. No, no me apareció un rindic. ¿Me están trolleando, hijos de ramilputa? ¿Qué será quiere comer a Ruello? Ah, bueno. Sí, sí, le gustó pararse, ¿eh? ¿Quién habla? Ah, ¿usted no es a Ruello? ¿Quién es a Ruello? Son los dos igual de pelotudo. Los dos la tienen hasta el cuello. Manga de mufa, hijos de... ¿Señor? ¿Oficial? Ahí está, ahí está. ¿Qué onda? ¿Solamente le dejan tener un corte de pelo a los oficiales que tienen todos el mismo? Todo el mismo y el mismo color. Son todos mufa y encima hasta la misma voz tienen. Son todos fan entre ellos, hijo de puta. Pará, ¿y quién es la guacha que está acá? Hola, ¿qué tal? Soy Ruello número uno. ¿Qué tal? Soy Ruello número dos. ¿Son todos iguales? Son todos Ruello. La guacha que está ahí se llama Oficial. ¿Oficial? ¿Creéis que era policía? Y está ahí para verla desde atrás. Para verlos desde atrás. Ah. ¿Me hiciste flashear? Habla en español, por favor. ¿Hiciste flashear? ¿Le dije en español? Bueno. Por favor. ¿Eso no es español? Alex Colorado. No, no. Ahora sí. Tengo problema de mañana dentro. No, no. Sí, sí. Le estoy diciendo que no. Le estoy diciendo que sí. Me quiere faltar el respeto. Me quiere faltar el respeto. Ay, me quiere faltar. Ay, me quiere faltar. Vamos, para arriba. Ay, ay, hablo por suerte. Me dio unas piedras en la vacina. ¿Cómo? 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 ¿Te acabo de escuchar? ¿Cómo? Me parece que lo que no vaya arriba la federal va a ser verdad, eh. El final. Sí, sí. Ya, te voy a botón. Una paredita en el camino. Vendrá bien, eh. Sí. ¿Te parece que me quedan en el camino? Lo he hecho atentar, hijo de puta tesoro. ¿Y a quién están esperando Arroyo los demás? Yo estoy esperando a que se baje la compañera de arriba del bus. No sé qué en el coso. Pasa, está cómoda, dice. Está de arriba de la Jaffi, compa. Vos me jala. ¿Vos vas con Gray y Arroyo? ¿Estás cerrado? Creo que es el tipo de una cadete va a... Sí, sí, yo me lo como. No sé si hayas en el autobús, por si lo haces. ¿Qué? ¿Qué onda, so? ¿Una Barbie, vos? Por la barba, digo. ¿Por qué pensaste? ¿Por el pelo rosa? Nada. Ni a pal. Ah, me habla a mí. Ah, me habla a mí. Le recomendaría que guardara silencio. Ay, la quiere invitar con un poco de la risa. ¿Le recomendaría que guarde silencio, tupido? Yo no se lo recomiendo. Yo directamente le digo, guarde silencio, le meto la porra en el medio del ojete. Uy, con la mala suerte que tenés, seguro que no la moca, hijo de puta. Colorado de la concha de tu madre. Sí, sí. No, 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 no. Rota número uno, señores. Si vieron, destacarme la radio, voy a caliar. Chófer, chófer. Escúcheme, señores. Está en el comisaría. Estamos por el hospital, zona baja. Ok, son aproximadamente uno, dos, tres, siete policías. La tienen fácil. De la intersección en el segundo puente. De los siete policías, cuatro son colorados. Y son unos mufas de mierda, así que no creo que pena. Sí, sí, eso. De los siete policías, cuatro son colorados y se matan solo. El señor es mi Dematri, esto, todo igual. Ojo al puente, ¿eh? Pasamos al primer puente, atento. Ahí, Colorado. Ahí, mosquetazo, mosquetazo. Ahí, ahí, ahí. Uh, uh. Se piensa que le tengo miedo, caballero. No le tiene miedo, mosquetazo. No, puede ser que le va a errar. Le picó un mosquete, dice la... Si supiera. Amigos, dejen de decir que me hostearon, que... A mí no me apareció la... La noti, amigo, no. O sí me apareció. Ah, pará, boludo, que la tengo minimizada. Lo tengo todo en... Ah, sí, me hostearon, qué pelotudo. No me la conté, amigo. Yo estaba, tipo, abajo de todo de la cosita. Yara 2. Muchas gracias por el host. Después voy a ver qué onda tu canal. A ver, bueno. Ven ahí la gente que vino de Yara. No entiendo nada, amigo, de esto. De lo de eso. A parar. A la comisaría. ¿Me deja prender el parlantito oficial? No. Toma la radio, si querés. ¿Puedo? El parlante no traemos. El JBL. Lo tengo acá, en el bolsillo, porque no me lo quitaron. Bu. Ponés en el oído a la oficiala. A la oficiala, dijo. ¿Sí? A la web. A la comisaría. 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 Usted es que maneja. Es amigo de eso o lo odia, como todos? ¿Qué coge? Sí, obvio. Y yo, si no lo querés, soy amigo. ¿Lo querés? ¿Y de qué me sirve eso, amiga? Sí, de muchas cosas. Ah, ¿quién lo quieres? Chófer, chófer, apurece el doctor. Y dice que a federan los maripos en el lor. Chófer, chófer, apurece el doctor. Un peor, chófer, apurece el doctor. Amigos, sabes, acabo de conocer. Sí, comisaría el número uno. Qué servants. that's the 쉽est basement in the mail. Amigos, ¿sabes? Acabo de comiencer Amigos, aperlo 17 a 1 Y yo le acabo a piña ¿Qué le parece? Depiste Sheriff Tercero, ¿qué tal? Desbierto me refiero, es de noche, ¿viste? Si, traemos 4 detenidos Uh, re divertido, ¿cómo es? ¿Me ha dejado la linterna? No Una Night Type Uy, bueno guacho, ya que estoy al pedo voy a agradecer también Luego todos los cosas, que no me llega la notipiola Luego voy a poner una notificación que me aparezca bien gigante Sí, aguárdate, que me puede bajar yo Cada vez que me dejo estén, que me donen y todo Porque si no no me doy cuenta, quedo re gil, amigo Tu cola con leche, me dono, amigo Viene ahí, ¿de dónde se la habrá sacado, no? A la plata para donar Muchas gracias, tu cola con leche Eh, eh, para acá Parado Sos un capo, bro Me encanta tu nombre Le pondría igual a mi Vamos Chico, la firra del jardín, vamos Iván La Rosa 4-4, dono, muchas gracias, perro Bueno, Yara, Yara 2, me costeó Alta crack Después te busco Uy, estoy re loco, amigo Me pegó el brownie No Cadeta, por favor, al sonador Ya sé Winter se suscribió Mayor, dono un beat Vamos Pasen adelante Gracias, guacho Uy, estoy re loco, gente Si, lo veo Upa, upa, upa Venga, venga, venga Venga, por acá Tíre loco en la cara, el rey Amigos ¿Sabes? Acabo de conocer A una mujer Una niña 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 Ella es mi novia Che, acá me va a dejar O sea, hijo de puta Pa'l fondo, pa'l fondo Dale, dale, de pa'l fondo No, no Me la corté Daria Randotti Corre para el fondo A ver Quilombo A ver Quilombo A ver Quilombo Si supiera como estoy en esta En este momento, Coloretti Me imagino Ya me di cuenta Estoy volando Uy, se me fue Ahora sí puedo hablar como una persona seria Colorado Para la de pecho Oh, oh, oh Soy un tipo serio Bueno, te van a trasladar por una estadía total De en este caso Serían 25 meses Ah, no me trasladaron todavía No, no, te van a llevar para el patio Acá me despido yo Bueno, no, Mocoderetti Recuerde lo que dijo un sabio ¿Qué dijo? A palabras necias Oídos sordos A oídos sordos Palabras necias Si te portas mal La foto Cogiendo un vagabundo Llega hasta Grecia No... Hasta luego Un sabio dijo eso No, fui yo Yo no soy un sabio Chao Un nuevo líder Un nuevo líder Bueno, estoy agradeciendo Ivana Rosa 4-4 Jouda Winter MS Creo que ya le habia agradecido a todos esos Creo que ya le habia agradecido a todos esos Creo que ya le habia agradecido a todos esos ¿No? Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, oficial? ¡ Esta cárcel es nuestra, oficial, eh! Así que pongas a bailar con la macana en la cola Sí, yo no tengo que bailar porque quiere hablar sobre corrupción ¿Qué pasa, oficial? Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer Que aún es una niña Usted sabe, tiene 17 a 1 Lo escucho, caballero Mierda, mierda ¿Para dónde voy? Ah, mirá ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tiene el men en el culo sufición Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Vamos a hacer un motín Vamos a hacer un motín ¿Hay que reprimir? 1 a 1 Yo contra Carter Mano a mano Mano a mano, ¿qué le parece? Carter, cojodrilo que duerme es Carter Decía un sabio Y yo creo que usted va a dormir ¿Por qué están todos acá? ¿Qué le parece? ¿Usted es un policía capo o es un cagón? Para adentro, vamos Lo tengo fichado, cartera ¿Qué es este? Te pensás que te tengo miedo Dale, mano a mano Mano a mano, gato ¿Qué onda? Y te estoy diciendo que me pegues Dale, que hagan rondita Que hagan rondita Que esto es honorable Queda acá nomás Entre policía corrupto Y hombre gentil Y honorable Que sería yo ¿Qué le parece? Entre policía hijo de puta Y hombre gentil y honorable Para adentro Ah, mirá, te salgo tu chica Te tiene que salgo una chica, Carter Para adentro Está bien, Carter No ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo también quiero Eh, mirá, con porra Con porra Dale, uno a uno Mirá, uno a uno Mirá ¿Qué pasó aquí? Te doy tres Contamos hasta tres Y nos damos Contamos hasta tres Y nos damos Dale, mandale Dale, cagón Mandale Ah, lleno de miedo Dale, mandale Mandale Dale, mandale Pegá Dale, pegá Acá, acá, mirá Acá, pegá Pegá, dale Todo eso es que tuve la misma mentalidad que vos De que hoy te pego a un oficial, ¿no? Sí, mandale Dale, dale Cagón, cagón Cagóncito Dale Acá, acá, pegá Acá Dale, mandale Dale, mandale Dale, mandale Dale, dale Dale, mandale Dale, mandale Dale, dale Opa Lleno de miedo Lleno de miedo Mirá, mirá, mirá El aire libre, gato El aire libre El aire libre, gato Lleno de miedo 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 Sí ¿Qué es eso? ¿Eso es marrón lo que está en el piso? ¿Atrás tuyo? No te habrá hecho caca, ¿no? Carter ¿Qué es todo? Mira ¿Qué es todo? Mira ¿Qué pasó? Dale Che esa mancha negra cae en el aire Ah, no sos vos Mira vos En el aire, sí Porque afirma que estoy sobre usted siempre, ¿no? Que me tiene como un dios ahí en el aire Volando por los cielos Mirá, mirá que arriba que estás, mirá ¿Y dónde? Sí Allá arriba estoy Con orgullo Y vos mirá que abajo que estás A la altura de mi happy más o menos Coloretti McClane 2 ¿Te parás de mano al final o no? Quédate en nosotros Confío en los polis Dale, dale, mandale Dale, cagón Cagón de mierda, dale Dale, dale Acá, pegá, pegá Pega acá Acá, acá Me cachete, me cachete Dale, men, dale Dale, men, dale Dale Dale, dos contra uno Dos contra uno Dale, mandale Mándale 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 Dale, la señorita también Dale, mandale Dale, mandale La señorita Pela Mándale Nooo ¿Qué hizo con el sujeto? Si era un tipo honorable Vale Eh, Carter Me acaban de decir que me iba a dar dueña Vamos a pedir la ambulancia Entonces la pida Amigo sabes acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Esta vez a la que se sienta aún Tu 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 y sabes mi novio Tu 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 Amo su inocencia Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Bien muchachos Dalí Todo lo que no tiene nada que ver acá De la reja para allá vamos Por favor caballero bájese del vehículo Bájese Bájese para allá Bayan adentro De la reja para allá Por aquí Vaya con sus compañeros por favor edificio Con todo respeto señorita usted tiene un culo resarpado Con todo respeto nadie le preguntó eh Que buena data acabas de tirar pero a nadie le interesa Que buena data acabas de tirar pero a nadie le interesa ¿Por qué este tipo tiene una banana? ¿Por qué este tipo tiene una banana? Lo sé Porque a usted le gusta la banana BUUUM Si Regreso a mi zona Nooo Caballera Ya fue vení guacho Este pensá que no ¿Por qué habla tan tierno? Una vez Una vez De la reja para acá Si Ahí por favor Volá allá No me llanteo un tiro de... Te entero rajo la wea ¿Por qué me habla así? Eria ¿Tu perquina Allá a la vallala? Me va a bombero Va a bombero o no? Voy a explotar Por favor Ahí está Erián Te la fuego a mi Naturalizado De hecho se cayó Tengo rullo Está abajo No Ya no está mal la cobra Hay gente lo sacaron Muy bien No ¿Y este? ¿Que le hiciste? ¿Que le hiciste? ¿Que le hiciste? ¿Que le hiciste? Que hace No 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 A el no ¿Que hace? Opa No 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 ¿Que hace? ¿Que hace? ¿Usted dijo mano a mano o no? Mano a mano o no ¿Que hace? Carter Tu y yo Tres de la noche A la salida de la escuela A la salida de la escuela A la salida de la escuela No se diga más Usted y yo Carter Lo espero Esta es la escuela Y ya son las 3 de la tarde Así que venga Que lo ve de que está hecho ¿Cuántos pares son 3 botas Carter? Acá se define la verdadera respuesta Una y media Una y media ¿no? Una y media Acá se define la verdadera respuesta Carter Si cocodrilo que duerme es Carter ¿Jugás al Counter Strike 1.6 vos? Y no Si sos un Carter Digo un camper Le puedo hacer una pregunta de sumo respeto y 100% importante oficial? A ver ¿Está dispuesto A responderla? Sea cual sea la Bueno La concha de tu madre La cagás Amo su inocencia Soy libre Como el sol cuando amanece Rey Olvídate que sí Soy libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como un ave que escapó de la presión ¿Me escucha alguien? Ah re que no tengo radio Para para Tenemos un zombie ¿no? Vámonos Si no quiere que lo tratemos ¿Qué pasa señorita? Fui libre Creo que no está Que sea libre Va por adelante Che mi compa Nooo Mirá como me lo dejaron al compa Que paso mam ¿Qué paso Superman? Uh desapareció Estoy re cagado a palo Osea me haces a dos motardas que nos dejaron Te peleaste ahí con la gorra compa Pero salte por vos Olvídate ¿En serio? No vale rey Bien 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 ¿Le ganamos o perdimos? Eh Digamos que Empate Nooo 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 Bueno ¿Qué onda con Tapanapita Tapom? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Tapanapita Tapom? No, no me la conté, la de Houdini Che, ¿sabés que ayer me gané en una fiesta este auto y por no estar se lo dieron a otro? No, eso es un boludo Sí boludo, me quiero matar ¿Esto está re piola o no? No, ni idea, pero tipo por sorteo gané yo Y me dijeron que no estaba y se lo dieron a otro La rompe este, ¿no? Sí, este, la Ricky ¿Vos sabés, jefe, que desactivan las luces LED, vio? ¿Ah, sí? Sí, sí Jefe, ¿quiere pegar un golpe mortal? ¿Cómo? Che, estás todo el día distinto vos, Nelson ¿Te gusta cambiarte de look? Así, así, así Aprende el músculo con el reloj ¿Qué? ¿Ahora? Pegue, pegue, pegue No, pero a mí no Así No, así, mire No 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 Le hice una guillilla No Eso Qué buena data me acababa de tirar Pero a nadie le interesa Qué buena data acababa de tirar Amigo, demasiado buena la que nos enseñó carita blanca a McLean No, no, no Sí, sí, sí Nos acercamos a los polis No, amigo ¿Te la puede hacer a vos? No, 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 no No Es como el coquito sin coquito Es como el coquito sin coquito, rey Si vos estás quieto y yo voy corriendo atrás tuyo ¿Me escuchás? Sí ¿Y si voy así? Apenitas, tipo, las zapatillas Si vas descalzo, creo que no ¿Vos estás? Sí A ver No, ahí no No te escucho ahí Ah, le pegaba, viste, era re traigo Qué buena data, acabás de tirar No, compañero, qué buen truco que me enseñó acá el caballero, eh Le debo Le debo algo Lo que usted quiera, caballero Tremendópolis, rey ¿Qué me pasó? Tranquil, líder Qué buena data Me enseñaste un golpe maestro y lo ejecute a la perfección, se ve Pero sin querer te dormí Ah, sí Ah, te duele el dolor No, espera, espera, le queda un toque todo No, no, pero cargame, cargame Cargame que no me puedo mover Ah, pensé que estaba viviendo y coleando Me dejaste inválido, me dejaste inválido No me la conté que te dejé en estado vegetal con ese golpe No me la conté No me la conté que sos un apio Ahora ya no voy a poder vender más No me la conté que sos un brócoli, líder Dejaste en estado vegetal al mejor camello Al mejor guanaco querrás decir vos Sí, sí Sí Eddie Che, amigo ¿Te acordás de lo que pasó en el túnel? No, no me acuerdo un carajo ¿Vos? Posta, de nada, de nada No Oh, anda cagá Pero escuchá, me metieron dos No, hijo de puta Yo Por el tiroteo anterior ¿Qué te metieron? Dos grados cuatro, dos delitos de grado cuatro ¿Posta? Tengo como cinco ahora Sí No me la conté No me la conté No, tú que denuncié eso, voy a denunciar eso en la comisaría ¿Pero qué? ¿No te pueden poner dos grados cuatro? No, te pueden poner uno porque en uno no tenía ni pruebas de que fui yo Solo estaba mi auto ahí y ellos fueron abatidos, viste Cuando estábamos en el túnel, el primer tiroteo Ah, es verdad Quedó mi auto ahí, ahora me traparon y por ser mi auto Deducieron que yo era el que los mató Y eso es una investigación que te tiene que hacer interrogándote, tipo, ¿entendés? Ah, claro Es un tema extenso ¿Qué te iba a decir? Igual, boludo Tengo que estudiar mapa, compa Estuve tres horas pasando por al lado y no sabía que era ahí, boludo Una bronca Y yo tiré a todas las patrullas atrás Igual después cuando fui Me paré de mano solo Pero... Ah, volví Sí, sí, volví, volví Volví a ver si encontrar a ustedes Y había como seis policías, siete Qué buena data acabás de pasar La verdad es que estoy cómodo acá, Rey Che, ¿pero qué les dieron más tiempo que a nosotros? Ahí, a los otros Parece que sí La base de datos de virus ha sido actualizada Skrillex Se suscribió Capo Skrillex, ¿eh? Lil Kaiba también donó Gracias, amigo Zeta Berserk O no, creo ¿Qué es Chered? Señor Legorita Máscara ¿Qué pasa, señor de Máscara Blanca? Tengo limpo, perdón ¿Usted sabe sumar? Sí, sí, a la perfección Pasame la ganzúa, ¿tiene una ganzúa alguno? Ahí yo tengo Tirame una, a ver No puedo Yo tengo, toma Tirame una acá, que te abro el vidrio Ah, no Ah, para arrancarles la ganzúa, ¿no? Sí, quiero manejar esta cosa Me quiero comprar uno Me dice cantidad inválida Cuidate un salto ¿Qué hacen? Yo y yo, el cabello que estaba con usted Zulita, usted está engordada Está con él Qué buena data No, pero cárgame No puedo Qué buena data Vamos, vamos, muchachos Vamos, líderes Supremos De las civilizaciones Pero a nadie le interesa Qué buena data Acabas de pasar Voy a ir a la comisaría A denunciar a los policías Llévenme al hospital Al hospital? Ok Sí, sí ¿Pero el de Sandy? No, vamos al otro ¿Ahora me acompañas vos A la comisaría? Sí La puta que te parió mi pistola Mi pistola Son todas mis pistolas ¿Qué? ¿De cuándo vos tenés una pistola? ¿Qué es el jefe? ¿Qué onda la gente? ¿Qué dice la gente, bachos? ¿Qué es el jefe? Todos laburamos Soy el jefe, yo soy el jefe No digas otra cosa ¿Sí, che? ¿Qué dice la gente? Che, falta Faltar hasta el COVID El COVID, ¿verdad? No me la conté que no veíamos al COVID-19 Me parece que sí, eh Que buena Gracias, está ahí No me la conté que no veíamos al COVID-19 No, no, no Es el jefe Que cosa va de pasar Pasó lo que creo que me pegaron ahí un golpecito ahí en la nuca y... Que bello auto Tan bello como tus ojos Tan bello como tu barra Que mire como entro vistiando Tan bello como Arguello Amor, me sacaron los dos rodios que tenias A mi tambien Me lo conté que hay otro colorado, casi lo mato por colorado nomas No me lo conté que esta aca el Covid Nooo Nooo No tengo teléfono No tengo teléfono No tengo nada ¿Teléfono tampoco? Nooo Me quitaron el teléfono Yo me re salve Me dejaron Brown y me quitaron el teléfono Dale Dale A mi no Me quitaron todo Che Si si Se te re pega el si si Ah Spiderman Eres tu El cab Exacto No hay que ser No hay que ser Que se culo quieres Que pasa Ray 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 Que onda líderes de líderes Sale, sale a agarrarse a los tiros con la poli Ahí caigo Si quieren caer a la comisaría caigan ahí de ruta Uy bien ahí Uy bien ahí Que buena data acabas de pasar No me la conté que tengo una banda de multa Nooo Cuatro mil de multa Me puso que chupapija Sacas tu negro o que? Si si saco saco el líder Dale dale Me gusta Me gusta tu look Ray Si Digo lo mismo compa Correte Correte Borrudo hijo de puta Ahi esta ya Dato a mi sabes Dato Que pasa señor? Como va que le dice? Como le va? Todo tranquilo? Todo tranquilo Usted en que anda? Nada, estaba yendo al concesionario Que va a comprar Una motora Que va a hacer despues? La verdad no tengo idea Ray Pinta algo? Que pinta? Cuénteme me salgo el servicio Y usted me dice? Y no se, la verdad no se no tengo ni celu Así que tengo que ir si o si ahora al pro tour Así que si queres agarro el celu y te aviso Vale Nos vemos soldado Mira tiene radio Uhhh tiene una radio que te sobre? Jaja re corrupto este amigo Me da la radio que me quito Gracias líder ídolo de los niños crack Hijo de la noche Siempre la buena mente tu sabe? Nos vemos líder Mira el A la mascara No igual me va a cambiar la ropa porque Porque si M M M M M M y M No que hice? No Me cagué todo amigo Pensé que me iba a hacer blanco Outfit Dos Uy casi hago acá usar No Outfit List Ay no tengo el de meca compañero Outfit Usar Siete Ya esta loco me voy a portar bien no voy a hacer mas kilos Soy Aníbal fachano El mas fachero Retuano Muy facha Aníbal fachano rey Tiene mascar a Aníbal fachano? Opa que no va a tener No va a tener Ja No yo no te puedo creer Ehhh A ver Que andan haciendo muchachos ustedes? Estan en la comisaria? Ehhh caigan a la A la weed shop de Paquito Esta Paquito? Si esta cheta Esta cheta Con mascaras? Vamos Si van sin mascaras es de civil Ehhh yo caigo con Juan Ehhh me escuchan en radio? Si 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 Eh Tendremos que ver eso de las patentes hermano Ven A ver No Mira dime Broder Te esta en todos lados puñeta No y tu tambien Drupi te voy a llamar Drupi Oiste? Drupi te voy a llamar oiste? Mira, Drupi Drupi, ja ¿Sabes como te voy a llamar a vos? Snooki ¿Por qué Snooki quiere sexo, bro? Ya se me rompió la moto ¿What? Me la repuse, rey ¿Qué onda, ey? Decile que nos abre ¿Tenés número de paquito? Eh, sí, pero no me atendió y no sé si está acá A ver ¿Le mandaron un mensaje a ver? Lo llamé y no me atendió el hint Ah, no, acordate que ahora no suena el celular No, igual sí, eh Va, no sé, hoy o no ¿Cuándo llamás? ¡Ah! ¡Apa la papa! Michael Jackson Ahora, ¿qué cantamos? Digamos otra canción ¿Seguimos con las canciones? ¿Vos me vi? ¡Ay, no! ¡Uda! ¿Qué hacés, niño? ¡No, Chini! ¡Papá, Uda! ¿Qué papá? ¿Sí? Elegante Sport me vine, vos sabés, loco Yo ya no sé ningún maldito ¿Vos sabés por escribir un mensaje? Me ganaste Eh, amigo, ¿sabés qué? Tu hijo ya es... ¿Cómo se llama? ¿Qué era lo que te dije que era? Empleado del mes Empleado del mes Pero si abro, pero si abro hoy Sí, pero ya venió... Por empleado del mes Empleado del día, ¿no será? 314 Brownie Y el otro vendieron 4 ¿Posta? Sí, me conoció, ¿no? Sí Me saco el sombrero La verdad que me saco el sombrero ante ti, niño Gracias, papá Estoy orgulloso De la mierda que lograste ser como persona Gracias Eso es lo mejor que te puedo decir Y recuerda, hijo Siempre Traiciona a los que te dan de comer Siempre Exacto Un buen consejo Profe Profe Che, está medio grande el código de barra de Hitman, ¿eh? Calvin, ¿tú conoces lo de Eddie? ¿Te gusta la barra de Hitman? ¿Pero te conoces, conoces? ¿Cómo anda Calvin? De hablar, ¿no? Carpi, carpi Carpi ¿Carpintero? Carpintero Carpinter Me olvidé de contarte Tengo una cita Con una hermosa chica Y ya planeamos la segunda ¿Ah, sí? Hijo de tigre No, hijo de tigre, si te lo habías culeado la primera, hijo Todavía te falta un poco de cancha, ¿eh? Ah, es que... No, no, es que no quise A papá a veces no le funciona eso, ¿eh? ¿Qué no me va a funcionar de China si te conquisté en 50 minutos? Ah, era una banda, mentira Tanto no, mentira Tanto no, tanto no Tuvimos una cita, tuvimos una cita Es verdad, me acuerdo, me acuerdo ¿Qué pediste con la ropita de Postlegui? Es verdad Es verdad, me acuerdo la conquisté La ato, le pego un pistolazo y bueno Bien, nene, bien ¿Cómo vas aprendiendo, nene? Che No Después quiero hablar Después quiero hablar algo en privado con vos, China Y con Paquito Y bueno, si quiere el nene Que le voy a enseñar algo Que le puede servir para el futuro A ver A ser un exitoso empresario como yo, mirá ¿Me ve el vestido? Me está yendo bien con mi empresa Qué bonito Espera un segundito, que hay que tener a ver qué hay que ver Sí, 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 está venido Igual de verdad, estoy muy feliz por tener un frío Si ahora voy a poder comprar cosas a Charcot ¿No me gira una sequita que algo? Mucho gusto Sí, sí, ya veo Bueno Bueno, en fin, hay una placita ya para tener No let go Si Ya va Ya va Si, va Pues vale que mas puede ser ahora la zona cero de lo que gasto es como ser tu propio jefe como que no, soy yo pero como te gusta esto como tu alento me duele demasiado che alguien tiene algo que comer muchacho si si toma unas patas medio uh, girame lo que tenga donde nos hemos corrosado no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo ah es verdad es verdad es verdad si 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 a la mierda amigo llena una banda el teque guardate ti si 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 no sirve che paquito que que se fue hace como 3 o 4 horas pero si yo no esta en ciudad pasa lo mismo es que si usted no esta en ciudad y se planta señora mamá que dice el niño no no perfecto perfecto bueno ahi vengo muchachos ahi vengo veni venga 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 que pines 4 76 no no espera 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 que me cuesta poco 20 segundos con 30 vengan siganme lo bueno ah la mierda que paso que estaban jugando lauditos chocadores ah si mira mira bocha de cota mira que necesitamos de tus habilidades china saltar niño saltar niño que estas modo modo dios mira alejate un poco china y vos observa mira niño quedate quieto eh quedate quieto y no te mueva no te mueva ni la cámara ah lo mate jaja ah si no sabe la celeste en serio es muy buena es muy buena niño ay tu se sabe un idiota yo solo queria enseñarle modales al niño tu sabes para que me respete como a su padre jajaja ahora la china ah re gilete si 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 a ver damela a mi damela a mi niño no no a mi no no vos a mi ah what the fuck ah esta muy roto esto que salio ah amigo es muy bueno eso puta madre vos mi esponja ah cuando no te pifiéndote eh corazones tienes que dejar de hacer este daño mucha nana ay boludo quiero que el niño se mande una cagada así en frente de la gente le hago eso no te sale no por que no me sale no a vos no a vos no china eh eh que lo maté con tres patadas como se nota que es un niño loco en mi época los niños duraban mas oh ah 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 modimos como padre hijo de bueno gente se puso re aburrido esto así que me temo que me voy a ir lentamente a la concha de tu madre así que vamos a ver quién joteamos bueno perfecto tienes que tener cuidado con eso porque se puede lastimar mucha gente así como las armas son terrible alma mortal es verdad bueno bueno vamos para adelante dentro si hoy tenía 22 segundos con 30 mierda ay tía mi mente te quedas pensando lo josteo a Arguello gente o a la chinini o al zorro que al zorro nunca lo josteé no puedo jostear al zorro zorro no el niño esta en stream no esta en stream el niño esta en stream no no que paso el zorro dicen dale dale hay que aprovechar hasta que siga la cuarentena pues amos brothers muchas gracias ahí a a a a y metame el delito Pero si yo no las hago y me atrapan por X cosas, métame, pero no me meta, digo, ¿entendés? Porque me están metiendo delitos de más cuando ni siquiera estuve haciendo nada. Yo uno te lo acepto. Te asustó, ¿oíste?